Solamente hoy me llegó una nota que la Sedena creó un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional para la Riviera Maya. Creo que valdría la pena que conociéramos cuál va a ser su funcionamiento y cómo va a estar basado y de qué trata para que, pues como esta comisión tenemos mucho interés y sobre todo en la seguridad en la Riviera Maya, sepamos cómo va a funcionar y de qué forma. Por segunda instancia también quiero secundar a mi compañera Paloma con lo que comentó. Creo que esta comisión tuvimos un muy buen ánimo y salimos muy contentos el día que aprobamos en unanimidad destinar unos recursos a los pueblos mágicos. Desafortunadamente vimos que no pasó, ya ni quiero discutir ni platicar lo que vimos en el pleno, en la discusión del presupuesto, pero sí creo que vale la pena que como compañeros de las distintas fracciones, pues si nos ponemos de acuerdo en algo, trabajemos también internamente con nuestros otros compañeros de bancadas para que podamos sacar adelante cuando son temas creo que tan nobles y tan importantes actualmente como lo son el apoyo a los pueblos mágicos. Creo que dimos todas las bases y se comunicó a la comisión de presupuesto el por qué esta comisión había propuesto esto y pues no fue tomado en cuenta con muchas otras cosas, pero pues es pedirles el apoyo a todas las demás compañeras y compañeros que, insisto, nos quitemos esa parte partidista y veamos más por las necesidades que realmente tenemos como ciudadanos. Y por último, también un extrañamiento por el por qué no se invitó, ya sea a todos los invitados, bueno, a todos los integrantes y secretarios y presidente, formalmente a participar desde la inauguración del tianguis turístico y en todos los eventos, no solamente en las conferencias. Creo que valdría la pena, si no es posible, para que vayan todos los integrantes de esta comisión, pero que vaya a la presidencia y que, entiendo si estuvo invitado, pero que sí participe en todos los actos, porque creo que es importante que nosotros, si vamos a legislar en temas turísticos, conozcamos de primera voz y estemos presentes en estos eventos tan importantes. Tengo entendido que algunos compañeros sí van a estar ahí presentes, pero creo que la presidencia y algunos integrantes más, valdría la pena que estén involucrados desde el día uno en todos los actos que se van a hacer ahí, y no solamente en las conferencias. Entonces, pues ojalá que para el siguiente año podamos hacer y crear una comitiva que participe activamente, porque creo que a todos nos interesa y es el evento más importante de turismo que tenemos. Es cuanto. Muchas gracias, presidente.